aguas aguas cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos nada más y nada menos que aquí en casa nuevamente en el hotel xcaret méxico pero únicamente vamos a cenar aquí en el restaurante del chef carlos gaitán bienvenidos al restaurante ja acompáñenme ya es el restaurante más lujoso de todo el hotel xcaret los platillos que pruebas ahí son nada más y nada menos que del chef carlos gaitán el primer chef mexicano en recibir una estrella michelin descubre su menú de degustación a siete tiempos acompañado por los mejores vinos mexicanos en donde claro que sí nada más y nada menos que en el hotel xcaret méxico siempre es un privilegio estar aquí en el hotel xcaret méxico y qué mejor que estar en el restaurante del mejor chef mexicano el único chef en recibir una estrella michelin vaya que me sentí engalardonado y pues vamos a probar bueno amigos ya estamos listos para ayudarnos al restaurante ja de chef carlos gaitán ya nos pusimos ahí con el accesorio extra ya se volvió parte de nuestro fit al cubrebocas así que nada vámonos para la cena en esta ocasión estábamos hospedados en otro hotel diferente a hotel xcaret méxico pero si se puede acudir al restaurante ja si se puede reservar aunque estés en otro hotel no hay ningún problema puede reservar por vía telefónica o por un correo electrónico ahorita mismo les estoy poniendo la información para que ustedes hagan sus reservas de ja el costo por persona también se los estoy dejando hasta hoy agosto del 2020 constantemente les estaré actualizando la información en la cajita aquí de descripción del vídeo cuánto es lo que cuesta la cena en este restaurante y bueno ahorita vamos a ver si vale la pena o no este es el traslado que hicimos desde nuestro hotel hasta el hotel xcaret méxico donde está ubicado el restaurante ja bueno amigos estamos aquí nuevamente en el hotel xcaret méxico estamos nada más y nada menos que afuera del restaurante ja en esta ocasión no estamos hospedados aquí muchachos ni modo pero bueno solamente venimos a grabar aquí como es la cena les voy a mostrar qué tal los platillos qué tal el costo sabe mi experiencia acerca de este restaurante así que nada vamos a entrar aquí al restaurante ja cuando entramos al restaurante mi primera impresión fue que estaba súper elegante la verdad yo me lo imaginaba más grande ese restaurante en las fotos había visto así como que el lugar estaba mucho más grande en realidad está muy pequeño pero está excelente la verdad muy lujoso muy bonito todo muy limpio te inspira como tranquilidad o algo así está muy bonito ves agua por todos lados es de la primera impresión que me dio amigos antes de continuar les recuerdo que si ustedes van a viajar al hotel xcaret méxico viajen con mi agencia de confianza que se llama the traveler busquen así de traveler en redes sociales ahorita mismo está apareciendo la información coticen sin ningún compromiso por whatsapp y digan mi código cesare 182 para que reciban un descuento en su cotización no lo olviden viajen con the traveler bueno amigos ya nos trajeron aquí el menú este es el menú del día de hoy menú experiencia dice tenemos buñuelo amachi sopa de chícharo pulpo enamorado chile relleno sal new york marquesita y cítrico ahí está la firma del chef carlos gaitán cocina mexicana contemporánea dice aquí en hoteles cares méxico lo primero que te van a probar es una bebida super riquísima muy buena está sumamente riquísima aquí la tiene dentro del lugar me pude percatar que hay una salita yo pienso que esa salita es como muy bien y es para cenar grupos grandes pero muy privados también se mira muy chido pero como muy encerrado también a la vez como ya les anticipé esta escena consta de siete tiempos los cuales te explican qué es lo que vas a comer antes de servirte y también qué es lo que vas a tomar aproximadamente fueron como siete vinos diferentes de la entrada muchachos hasta los las cucharas son muy elegantes desde el platillo de entrada que te lo sirven como en una pecerita chiquita está muy bueno no no desde ahí empiezas a saborear la exquisita comida que tiene este restaurante sólo de verla me acuerdo y se me hace agua la boca segundo tiempo de la comidita muchachos este buñuelo se ve muy bueno y esta bebida y por dios está súper buena tiene whisky y manzana el primer platillo como tal es un buñuelo a machi así se llama que contiene pues bueno obviamente a machi también incluye ayoli de matcha aguacate y cilantro criollo está riquísimo es una controversia porque a mí no me gusta el aguacate ya sé todos me linchan por eso pero me supo riquísimos con una especie con un toque de limón sabe buenísimo buñuelo con aguacate a lo mejor mucho se les hace raro pero está riquísima la combinación muy buena amigos les comentaba también que nos dan vinos nos dan vinos nos dieron a probar yo conté como unos siete vinos los que nos dieron los mejores vinos de méxico la verdad en mi gusto yo no tomo nada de alcohol si tú no me conoces y tú es la primera vez que me ves yo no tomo nada de alcohol no me gusta sin embargo quise probarlos porque no me iba a perder la oportunidad de hacerlo saben y en un dos por tres amigos discúlpenme pero la verdad se me moví al piso me sentí mareado creo que no es para mí eso de tomar vino sin embargo ustedes yo creo que les va a encantar así que no se pierdan la oportunidad de probarlos el siguiente platillo es una sopa de chícharo que incluye miel mascarpone más trupa negra también haba fresca hongos y chícharos obviamente platillo sumamente buenísimos son pequeñas porciones pero realmente te sientes satisfecho bueno amigos hasta ahorita van cuatro tiempos y la verdad todo está buenísimo yo que soy muy especial para la comida puede decir que está buenísimo imagínense para que yo diga eso está muy difícil el tercer tiempo consta de un pulpo enamorado así se llama el platillo pulpo enamorado incluye obviamente pulpo maya guajillo adobo tonato alioli eneldo y menta lo que más me gustó este platillo es que te dan tortilla para que te lo comas como si fuera un saco super buenísimo el siguiente platillo que probamos es un chile relleno pero no el chile relleno que todo el mundo conocemos aquí en méxico sino es un pequeño pequeño muy pequeño chile poblano incluye ratatouille buenísimo también fondos de queso fray y mostaza antigua también incluye esferas de queso fray jamás en mi vida pensé decir que qué delicia de chile relleno a mí normalmente no me gusta los chiles rellenos pero lo amé lo amé combinado con ratatouille super buenísimo amigos pues la verdad ya estoy un poco mareado de tanta degustación de alcohol la neta este ya estoy un poquito feliz yo que no probaba nada de alcohol pero bueno no iba a perder la oportunidad de probar todo todo esto toda esta delicia bueno hay unos que no hay unos vinos que no no me están gustando otros que sí pero lo que sí desde que ya me siento un poquito mareado continuamos con el platillo llamado sal que tiene escamoles más quelites más puré de frijol y una hoja de aguacate qué más puedo decir a esas alturas yo ya me encontraba en las nubes buenísimo todo continuamos con el platillo new york que incluye obviamente new york más ravioles de porcini tocino salsa de paprika y cebolla encurtida físicamente parece como un tipo de chuleta lo cual lo hace bastante apetitoso y todo está muy bueno hay algo que no esté bueno aquí en este restaurante amigos un prepostre a los marques y tus que es rico son originarias de esta región pero a mí me gustan más las del cone brizuela me encantó que nos dieron un prepostre y un postre como tal el prepostre era una marquesita que incluye trufa queso de bola y rosita de cacao había como unos dulcecitos dentro de esta marquesita bueno dentro del recipiente que tenía la marquesita los cuales te los puedes tomar así por último nos sirvieron el postre que se llama cítrico el cual incluye un sorbet de mandarina más texturas cítricas y una piña liofilizada eran así como dulcecitos como frutitas muy buenas muy ricas hasta el postre sabe bueno realmente buenísimo todo al final de tu estancia te dan una bolsita un regalito ahí para que lo colecciones está muy bonito el regalo no les puedo spoilear que es ese regalo pero está bastante bonito bastante significativo amigos la verdad el restaurante ya vale la pena sinceramente cuando me dijeron el costo de este restaurante se me hizo muy elevado excesivo pero una vez que lo pruebas vale la pena cada centavo es la mejor comida que he probado en todos los hoteles en los que he estado es en serio no nada más de hotel xcaret en todos los hoteles en los que he estado la mejor comida sin lugar a dudas gracias a ti traveler por esta grandiosa experiencia y no lo olviden si van al hotel xcaret viajen con el traveler y con mi código cesare 182 gracias carlos gaita gracias muy bueno todo amigos vean nos dieron un regalito en ja saliendo ahorita vamos a abrirlo para ver qué está súper chida experiencia en ja y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ojalá que les haya servido y si es así por favor regálame un like para las personas que no lo han hecho suscríbase tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla aprieta de suscribirse y activa la campanita muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima y sean felices por favor aguas